No, a ella le quedó súper bien. Bueno, Diana, ella es muy discreta, por lo tanto, ella no va jamás a colocarse en una cosa que no sea lo adecuado, y ella está súper bien. A su vez que las mamas están equilibradas. Eso más o menos, ¿cuántos CC son? Es que al ojo pueden ser 2.15, 2.35, no más que eso. Bonito, con ella. No más que eso, no más que eso, no debería ser más que eso. ¿Cómo es el post-operatorio? ¿Tú tienes que bajar las pechugas? ¿Cómo es la cuestión? En el post-operatorio va un cintillo que mantiene la posición de la mama, impidiendo que la prótesis se comience a desplazar hacia arriba, que eso es súper importante, para que el paciente mantenga la línea mamaria en un punto absolutamente equilibrado. Y hay que quedarse como aquí arriba, te ponen el cintillo, moverse, aquí, un cintillo, y te las aprieta como un elástico. Exactamente, una banda elástica que cruza la parte superior de la mama, impidiendo que esta mama se desplace hacia arriba. ¿Qué es el objetivo? Porque ustedes cuando ven estas mamas, que son tan grandes, que no tienen el espacio suficiente, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a subir, y comienzan a encapsularse desde abajo. Y por eso que estéticamente quedan muy feas, porque además la areola comienza a bajar. Cuando la mama hace la versión y se va girando hacia arriba, nosotros encontramos que el pezón queda para abajo. Entonces, estéticamente, cuando las chicas se visten, macanúo, pero cuando se sacan la ropa, ¿qué es lo que vemos? Una mirando para el norte y otra para el sur. Exacto, y las mamas se producen normalmente, claro, una para el suelo, pero lo que es más importante es la asimetría. Cuando tú miras un cuerpo, ¿qué es lo que ves? La asimetría, la asimetría es lo más importante de un cuerpo. Cuando tú tienes una cicatría en el cuerpo, por ejemplo, si en una mama tú haces una cicatría, lo ideal es hacerlo en la otra, porque tu vista se va a enfocar en esos puntos. En la diferencia. Cuando ves una sola, vas a ver una diferencia muy grande. Por eso, a veces, hasta es conveniente hacer cicatrices bilaterales y simétricas para que todo se... Doctor, ¿y la asimetría natural que uno tiene en las pechugas, que siempre hay una más grande que en la otra, ¿se corrige con la cirugía o no? Nunca... Déjame mostrarte. En una... Sácatela, ya. No quiere sacársela, por favor, no importa. Las has sudado. ¿Se la saco? ¡Estrégala! El calor ya ni te da más calor. Oye, yo me dejé una, la de glúteo, y me la dejé puesta. Ah, te dejó la de puesta y la de glúteo. ¿Qué me voy a sacar a mí un poquito de tuto? Y la sobra. Mira, si tú te fijas... Ay, perdón, un pelo que no lo saqué. Ay, déjate respirar. Mira, esto tiene un radio, la prótesis. Esta es una prótesis de 2.35. Si tú te fijas, el radio de esta otra es bastante mayor. Por lo tanto, si tú colocas una diferente de la otra, también va a modificarse el radio. Veámoslo en la cámara, claro. Claro. Hay una más grande que la otra. Ahí, ahí podemos ver que existe una diferencia en el radio. Entonces, con esto nosotros generamos una asimetría también mayor a veces. Cuando existe una diferencia demasiado grande, donde hay una, diría, una falta de desarrollo de una mama, ahí sí. Ahí uno está obligado a utilizar prótesis distintas. ¿Y la diferencia es culpa del envoltorio? ¿Ese es así o esta es una muestra? Ni siquiera detectan que están operadas. Sí, mi ginecólogo me dice lo mismo. No se nota. No se sabe que está operada. Creo que me miente. Porque mientras las mamas no estén encapsuladas, tú vas a tener la posibilidad de aparecer súper natural. Cuando ve a estas mamas acá que parecen dos melones arriba, evidentemente no hay necesidad de hacer ningún diagnóstico. El diagnóstico está hecho, lo ven ustedes, lo ve la persona que no sabe. Se acuestran, se tiran de espalda y quedan ahí. Y quedan parados. ¡Qué rico! ¡Qué suerte!